Gracias. A ver, lo metí. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? ¿Más o menos? ¿Desplegado? Sí, desplegado. Todo está desplegado. Aquí hice el corte para que encajase ahí bien. Y todavía hay que ponerle el adhesivo, pero bueno, yo creo que más o menos encaja bien. Y luego ya, si eso, cuando le demos la vuelta, ya vemos si lo dejas. Gracias.